Un defensor de derechos humanos e integrante de la mesa departamental de víctimas resultó ileso después de un ataque armado contra su vehículo en la vía que comunica a San Pedro de los Milagros con Medellín. El ataque sucede después de múltiples pedidos de reforzar su esquema de seguridad ante continuas amenazas. Hasta el momento el líder de víctimas se moviliza en su vehículo particular y él mismo transporta a su único escolta. Así quedó el carro del defensor de derechos humanos después de que dos hombres lo atacaran a bala. Cuando venía ya hacia Medellín en el kilómetro 7 aproximadamente me abordaron dos sujetos armados que sin mediar palabra me encendieron a bala como se dice vulgarmente y gracias a la oportuna e inmediata reacción de mi escolta los hizo huir. Hace alrededor de 20 días caí en un retene ilegal en la vía que conduce hacia el municipio de Caicedo donde hubo un intercambio de disparos con mi esquema de seguridad. Hoy con temor de que su rostro salga en televisión pues afectaría la seguridad de su familia. El defensor de derechos humanos sigue con un esquema al que le queda grande el nombre. Realmente el esquema con el que cuento en este momento es un hombre de protección y no más porque tengo un chaleco que me queda pequeño, un celular que me dieron y se me extravió hace dos meses, me toca andar o en vehículos particulares con mi escolta, en bus, en metro. A pesar de los insistentes pedidos la unidad nacional de protección sigue con la intención de disminuir los ya de por sí escasos medios de seguridad de las víctimas para enfrentar a sus revictimarios.